Yo esta mañana les anunciaba que hoy teníamos algo que contarles y efectivamente hoy tenemos algo que contarles porque hoy vamos a cerrar un ciclo de nuestro muy querido programa Fórmula Espectacular de lunes a viernes en la 1470 de AM. Vamos a cerrar un círculo que ha sido virtuoso durante 15 años de trabajo que llevamos en estas cabinas de Grupo Fórmula donde siempre hemos sido muy bien tratados y donde siempre hemos sido muy queridos. Pero bueno, en la vida siempre llega el momento en que hay que dar pasos hacia adelante y cerrar ciclos y eso es lo que corresponde para nosotros el día de hoy. Este ha sido un programa que hemos trabajado con toda nuestra pasión, con todo nuestro amor, con todo nuestro entusiasmo en las buenas, en las malas, en las tormentas, en las alegrías, siempre con toda la lealtad hacia Grupo Fórmula que nos ha tratado siempre muy bien y con quienes estamos muy muy agradecidos. Pero como les digo, cerramos el ciclo de lunes a viernes aquí en la estación, continuamos en Grupo Fórmula, continuamos trabajando por mejores espacios, por espacios donde nos podamos realizar y sentir que podemos llegar a más personas y que nuestras voces pueden ser escuchadas. Estamos muy contentos desde el año pasado de tener nuestro espacio de fin de semana. Ahora estamos en la FM, que ha sido un sueño muy acariciado durante muchos años por nosotros. Grupo Fórmula nos dio la oportunidad de estar sábados y domingos desde el año pasado en la 103.3 de FM. Nos dio la oportunidad de tener dos programas de televisión en Telefórmula. De hecho, se acordarán que así iniciamos. Nosotros, en aquel entonces, yo trabajaba en La Oreja, tenía una carga de trabajo muy 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 pesada. Tuve la fortuna de que Jaime Azcárraga me ofreciera un espacio aquí en Grupo Fórmula y me dijo, ¿a qué hora puedes? ¿Cuándo puedes? Y le dije, pues puedo los fines de semana. ¿No? Puedo los fines de semana. Pues ahí te va. Tu espacio en los domingos. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Teníamos el patrocinio de Canon Mills. Muchísimas gracias a Don Néstor, que confió en aquel entonces en nosotros. Y comenzamos un programa que este año, en este 2024, cumplirá 20 años de presencia en la radio. Y va a cumplir muchos más. Porque nuestro objetivo como grupo, como equipo, es que esos programas de fin de semana sean los mejores en la radio y en la televisión los fines de semana. Son espacios muy importantes que vamos a seguir trabajando para ustedes. Y un poco lo que sucede en entre semana es que se repite un poco el esquema de lo que en aquel entonces sucedía con la oreja. Ustedes saben que las cosas fueron cambiando a lo largo de los últimos años con respecto a los compromisos de trabajo. Y ha sido este nuevo horario de 3 a 5 de la tarde un horario muy agotador. Muy agotador porque ustedes saben que siempre estamos corriendo, ¿no? Yo llego prácticamente corriendo a poder hacer el programa de jornadas muy pesadas en donde, saben, me levanto a las 4 y media de la mañana. Y entonces, conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho como cada vez más difícil cumplir con este horario. No con el programa, porque lo disfrutamos, porque amamos el espacio, porque nos amamos como equipo, porque nos amamos como grupo y porque valoramos lo que hemos construido. Pero a veces en la vida hay que aprender a soltar ciertas cosas para que vengan cosas mejores. Y esa es la intención. Amén. Nosotros somos equipo de Grupo Fórmula. Nosotros somos parte de Grupo Fórmula y vamos a seguir siendo parte de Grupo Fórmula. Mucha gente me pregunta, Flor, ¿pero por qué no has levantado la mano en los espacios que se van a liberar? Porque son espacios matutinos. Y ustedes saben que en este momento yo no puedo cumplir un espacio matutino. Este programa estaba a las 12 del día. Claro. Era nuestro horario. Es real. Era nuestro horario natural, primero a las 11 y después a las 12 con algún ajuste que hubo dentro de todos estos años. Y las cosas se fueron cambiando por los compromisos de trabajo y llegamos hasta las 3 de la tarde, ¿no? Para poder ofrecerles lo mejor de nosotros. Entonces, no he pedido siquiera esos espacios porque no puedo cumplirlos. Me encantaría tenerlos. Queremos tener más espacios en la FM. Queremos tener más espacios en la televisión. Y sé que llegará la coyuntura y sé que llegará la oportunidad para que podamos tener en algún momento un espacio nuevamente de lunes a viernes. Que somos un equipo fuerte, somos un equipo consolidado, un equipo que trabaja con mucha pasión y que estamos todo el día monitoreando, que estamos todo el día trabajando, que todo el día estamos en comunicación. Y estoy segura que lo que lo que lo vamos a poder conseguir en otra coyuntura. Entonces, para toda la gente que nos está preguntando si es verdad, hoy es nuestro último día en esta transmisión de radio, en la 1470 de AM, pero lo decimos con orgullo, lo decimos con alegría. Y tranquilos, tranquilos. Tranquilos, porque hemos construido muchas cosas que estoy segura van a fructificar en cosas mejores. Claro, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Aparte pienso que este ha sido, bueno, yo tengo la mitad del tiempo que tiene este Fórmula Espectacular y también Televisión. En Televisión me incorporé un poquito después. Yo creo que después, como en la pandemia, ¿no? Empezamos así muy fuerte. Ajá. Y entonces, pues yo siempre voy a estar agradecida de que, de entrada, Grupo Fórmula siempre nos ha dado una voz nítida, que nosotros podemos tener nuestras posturas. Y la verdad, este, digo, claro, posturas coherentes, ¿no? O sea, tampoco locuras, porque no se trata de afectar a las demás personas. Y creo que Grupo Fórmula en eso ha dado un buen giro, que nos favoreció mucho, porque como equipo, sí hacemos espectáculos, pero también nos hemos modernizado en muchos planteamientos de problemáticas sociales que también atraviesan, ¿no? A los artistas. Este, hemos querido poner sobre la mesa temas importantes que pueda dejarle algo a, a parte del entretenimiento, ¿no? A nuestros radioescuchas. Y pues, bueno, agradecidísima siempre con el espacio, con pertenecer a un equipo que hemos labrado, porque lo hemos trabajado muchísimo. Las cosas se construyen, ¿no? Se creen que llegamos y todo fue perfecto. Yo creo que nos tardamos unos cuantos, un cuanto tiempo en ajustarnos, ¿no? Hasta que de pronto ya la comunicación era fluida, estaba bonita. Ya nos podíamos hacer bromas, nos podíamos, este, decir cosas. Nos podíamos enojar a gusto, ¿no? Equivocar también. Eso, eso es bien importante. Siempre ha sido una titular que nos ha dado oportunidad de equivocarnos y de replantearnos nuestros errores, de meditarlo, de, nos das la perspectiva, ¿no? Y abierta también a que de pronto lo que tú has dicho, si no, si no, este, si no encaja también te lo replanteas. O sea, eso a mí me gusta, es lo que yo me llevo de ti. Siempre diré que eres una de las titulares más importantes que, este, que aparte ha hecho un gran esfuerzo por estar verdaderamente en la vanguardia de la información y de los requerimientos para la, para la comunidad, para la sociedad. Y eso es bien valioso, Flor. Y yo de verdad te lo agradezco, te lo agradezco como amiga, porque somos amigas. Sí. Estos son tus hijos, pero yo soy tu amiga. Ni modo, bebés. Pero tú y yo somos amigas y tenemos muchas cosas en común y otras que no, pero me encanta ser parte de tu equipo de trabajo y que tranquilos, ¿eh? Porque vamos a seguir trabajando, nos van a seguir oyendo. Ahora mismo les vamos a contar, pero efectivamente hoy no es un día triste para nosotros, ¿no? Es, es un día de un cierre de ciclo en donde tenemos muchos recuerdos, en donde tenemos muchas cosas que va, que vamos a guardar en, en un libro mágico de nuestras vidas, porque así ha sido el ciclo, insisto, un ciclo en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, con dinero, sin dinero, con presupuesto, sin presupuesto, pero aquí enfermos, con cambios, pero siempre, siempre, siempre juntos. Siempre unidos y siempre agradecidos por el espacio que hemos tenido, pero sobre todo por ustedes que han acompañado todos y cada uno de nuestros programas y de nuestras emisiones, que, que comparten sus opiniones, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir acompañados y les insisto, aquí vamos a seguir, no nos vamos. Nosotros somos parte de la sangre de Grupo Fórmula. Déjenme ir a una pausa comercial, ya volvemos con esto. Pues, la verdad es que lo único que me queda decir es gracias por esta etapa tan importante, profesional y personalmente para mí. Este programa, pues fue muy, la consolidación de muchas cosas, ¿sí? Fue una segunda universidad, fue concretar mi proyecto de muchos años de poder compartir algo contigo, y bueno, pues ya eso ya lo sabes desde hace mucho tiempo. Sí. Gracias a todos mis compañeros, a todos, todos, de veras a todos, con los que hemos compartido, producción, cabina, aquí en micrófono, todos, pero sobre todo, gracias al público porque, pues cuando yo llego aquí a este proyecto, ya había pasado ocho años de que había comenzado, ya era, ya estaba todo integrado. Entonces, bueno, llegué, me dieron la confianza ese público y, pues aquí seguimos. Han pasado desde ese día, han pasado seis años y medio, y pues aquí estamos. Y lo más padre de todo esto es que, pues seguiremos juntos, seguiremos siendo equipo, ¿sí? Y estaremos aquí en Telefórmula, pero bueno, vendrán más cosas, estoy seguro, y bueno, espero que todos los que nos escuchan, pues también nos den la oportunidad, de nueva cuenta, de poder seguir informándoles, como lo hacemos cada día. Que nos sigan los fines de semana, César. Por favor. Oigan, pues yo estoy, miren, aquí, todos así, como el sentimiento, pero yo noto aquí mucha tranquilidad, es lo que decía en el corte, los veo a todos como, pues como muy tranquilos en esta decisión que, pues está, está muy bien. Siempre un cambio es para progresar, es para avanzar. Y yo fui de los últimos, o el último que me, que se anexó a este equipo, que me la he pasado increíble, y que cada uno de ustedes me han abierto los brazos, y yo feliz de seguir con ustedes para donde sea, porque cuando yo busqué un espacio para dar mi opinión de muchos temas que de pronto quiero hablar, justo Flor me dio esa oportunidad, tú me la viste, tú me tendiste la mano, y la verdad es que sí es, ha sido un gran espacio en donde hay de todo, pero lo que más disfruto son las risas de los viernes, que vamos a seguir con risas, por supuesto, y me encanta verlos y sentirlos con esta vibra tan tranquila, y de, y viendo hacia adelante de lo que viene. Gabo. Bueno, yo estoy como muy, pedí ser el último, porque soy el más viejo de, de esta generación, de este equipo. Para mí, Fórmula Espectacular, es muy bello, porque aquí he conocido a personas que me han apoyado en mi vida, o sea, más allá de mi carrera, no les quiero ver a los ojos porque voy a chillar, entonces voy a ver para abajo, pero te conocí más, Flor, conocí a Rafa desde hace tiempo atrás, fue mi primer jefe, y le voy a dar el crédito a Lupita Martínez, porque sin ella no hubiera llegado a poder estar contigo, para poder estar con Rafa, y la vida me hizo ser, este, creer y decretar que los sueños existen, porque para mí trabajar contigo yo te veía en la oreja. Yo también. Y me daba mucha, cada vez que veía un reportero tuyo con el micrófono de la oreja, ay, me daba mucho sentimiento, yo decía, algún día voy a tener un micrófono, la gente a veces no sabe que, habemos muchas personas de provincia que soñamos esto, que es lo máximo que uno puede tener en la vida, por eso hago mi carrera, por eso te agradezco y por eso cada vez trato de ser el mejor reportero, y perdón que lo diga el mejor, pero me refiero a una persona completa, una persona que sea creativa, una persona que tenga contactos, una persona que sepa preguntar, que sepa estructurar, que sepa editar, que sepa hacer muchas cosas, y eso fue para mí este espacio, y lo es así, una escuela en la que me enseñaste a escribir mejor, a una escuela de verme la necesidad de no irme tanto por el lado quizás tan agresivo, sino cambiar en muchas cosas, pero al mismo tiempo me hiciste aceptarme como homosexual. porque tú estuviste en esa parte de mi vida y has estado en la que mi papá y mi mamá me rechazaron, y yo llegaba aquí roto, porque papá y mamá dejaron de hablarme mucho tiempo, mucho tiempo, y tú, Rafa, Lupita, Israel, Daniela, Andrea, se volvieron parte de mi familia, y cuando pasó la historia que pasó, eso fue lo que más se extrañaba, el que esa confianza se había perdido, porque sí creció una aflicción muy grande, me daba miedo verte los ojos, porque me sentía mal, y los años nos han llevado a demostrar que siempre voy a estar a tu lado, y que quiero ser un gran periodista como tú, que eres una maestra, como bien lo dijo Joel, y sí nos vamos por muchos sueños, porque nos merecemos un espacio donde nos sintamos plenos, aquí nos sentimos plenos, pero la vida me ha hecho, y tengo que ser muy honesto con el público, yo te lo compartí, yo estoy en una etapa de mi vida en donde quiero estar, donde me amen, tú nos amas, y vamos a estar aquí contigo, siempre, y aunque a veces mi trabajo, perdón público, yo tengo llamados, y que te corre para acá, y vente para acá Gabo, y tienes que ir a una guardia al aeropuerto, y yo hablando con ustedes, y se corta el internet, y aún estoy aquí, y les mando esto y el otro, la gente no sabe que nosotros aquí fuimos reporteros, coordinadores, editores, relaciones públicas, todo, este programa fue a mi pueblo, te acuerdas que nos llevé a la feria, y para mí era lo máximo, porque nos escuchan mucho en mi pueblo, y yo quiero decir a toda la gente, hace poco me pasó algo muy bonito, porque un chico y una chica me encontraron en un concierto, creo que fue el de Nodal, y me dijeron que por este programa, ella había estudiado ciencias de la comunicación, su mamá creo que tiene un puesto en un mercado, y me dijo, me sentí tan ella, porque tú para mí, y no me apena decirlo, eres lo más, cuando yo era un estudiante, yo decreté que iba a trabajar contigo, y sigo, y creo que te has dado cuenta, que a veces, hasta yo me siento mal contigo, ay no traje notas, o sea, me siento súper mal, pero quiero darte las gracias por eso, en especial a Rafa, porque fue el que me dijo, ¿quieres ir a pasar a las llamadas a Flor? Y te he pasado las llamadas, y hoy estoy aquí, perdón Fórmula, los amo mucho, aquí voy a estar, y me comprometo en que esos dos días que vamos a estar, les voy a traer mucha polémica, muchas cosas bravas, Mucho escándalo, Mucho escándalo, me voy a preparar mejor como editor, porque me gusta ser creativo, y somos un equipo, y somos una familia, y siempre cuando no tengo feria, le digo, Flor me prestas, y yo Ana, Y le iba a Flor, Sí, Ay Flor, Estoy en Canadá, y ya se me gastaron los dólares, jefa me puedes prestar, Me habla y me pide, Ay Iván, Oye, pero sabes que, te voy a decir algo, que padre, que me acabo de acordar, yo me acuerdo que yo una vez hablé contigo, y estábamos sentados en la salita de Fórmula Viejo, allá en el sur, y te dije, dile a Flor, que me dé chance de entrar un día, y tú fuiste el que, le pidió ese favor a Flor, por mí, y yo te agradezco mucho, Me desvizó un hombre de Monterrey, Como que ya te vas a seguir inventando tu mouse, pero igual te quiero, y te lo agradezco, no se me olvida, Como pueden ver, estamos llenos de recuerdos, de anécdotas, 15 años se dice fácil, pero no lo es, Sí, ya llegué y viajuelito, y dije, Ay, y luego ya no lo dejé de ver, aquí se quedó, de ver, creo que Joelito y yo entramos al mismo tiempo, yo entré así un día, y el día de hoy, tú entras un poquito antes que yo, sí, pero así 15 minutos, se los juro, dile, dile tal cual, eres más vieja que yo, así, pero también tus grandes compañeros, los señores de los jueces, que, ay, tú dices, al ratito vamos a hablar con ellos, y al volver de la pausa, también les voy a contar, en qué coyuntura, entró este programa al aire, este programa de radio, porque, fue una batalla dura, se los voy a contar al regreso de la pausa, vamos a la pausa, ponos musiquita en lo que nos recuperamos, y regresamos,